El portal Wrestleboats reporta que Payback tendrá lugar el 30 de agosto y es desconocido el por qué la empresa hará un pay-per-view justo una semana después de SummerSlam. Sin duda algo raro de ver y veremos cómo adaptan los feudos con una semana de anticipación al evento. Tiempo atrás se hablaba rumores de que para esa fecha sería Evolution 2, sin embargo el portal Ringside News informó que el plan de Evolution 2 no sucedería ya que no ha existido conversaciones sobre este evento en las oficinas de la empresa. El reporte viene de parte de Reddit user SpaceForce1, quien ha reportado que el exproductor ejecutivo de SmackDown, Eric Bishop, aparecerá en un episodio de AEW Dynamite. Reportan que Bishop se encontrará muerto en el feudo de Jericho y Cassidy, pero no especificaron de qué forma intervendrá. Como reportamos anteriormente, Ember Moon en su transmisión de Twitch explotó ante la victoria de Sasha ante Asuka y realizó comentarios sobre el por qué dar todos los campeonatos a dos personas teniendo un rostro femenino tan talentoso. En declaraciones al Breacher Report, Bayley respondió a los comentarios de Ember. Puedo entender su frustración en el exterior, dijo. Número 1, Ember Moon ni siquiera está allí y no ve todo lo que sucede. Ella sabe lo buenas que somos. Ha estado en el rin con nosotros, se ha asociado con nosotros. Pero alguien tiene que hacerlo. Si no nosotros, ¿quién? Alguien tiene que tomar el control de esta división. Alguien tiene que tomar el control de la compañía porque nadie se está subiendo al plato y Sasha y yo hemos estado en el auge por años y años y años. La estamos haciendo en grande. Lo siento Ember Moon, pero si quieres hacer algo al respecto, ven a hacerlo ante nosotros. Ember Moon actualmente está marginada por una lesión de Aquiles y se desconoce cuándo volverá e inclusive se hablaron sobre rumores de un posible retiro temprano. Nunca se sabe cómo o cuándo puede empezar una rivalidad. Por medio de redes sociales ha sido una de las formas que hemos visto en el pasado. El día de ayer, Trush Starus en su Twitter publicó una foto donde mostraba un battle pack con las figuras de ella y Lita donde escribió. Gracias por su compra, arrobando a Sasha y a Bailey y de nada. Si no han comprado el paquete del mejor tag team del mundo, todavía pueden comprarlo. A lo que Bailey solo le respondió dejando una foto de ella y Sasha riéndose. Sabiendo cómo a Vince le encanta traer de regreso a viejas superestrellas para elevar los ratings, no sería sorpresa que Lita y Trush Starus vuelvan para un combate. Es bien sabido que para el universo de la WWE, que el retiro de Engel en Wersomera 35 haya sido contra Corbin fue excepcionante, pero parece ser que Engel comparte esa misma opinión. Durante una entrevista con Denis Salcedo de Instinct Culture, Engel habló sobre hablar con Vince McMahon sobre su combate final, donde también reveló que estaba buscando un combate con John Cena. Básicamente quería volver y tener una buena manera de retirarme. Vince McMahon me dijo que tenía un programa con Baron Corbin y le dije que quería retirarme en Wersomania y él dijo, Bueno, vas a luchar contra Baron Corbin porque tuviste un programa con él durante los últimos 7 meses. Dije, Vince, quiero retirarme. Baron es un gran talento, pero es un talento próximo. ¿Qué tal John Cena? Él dijo, si quieres a John Cena, el año que viene lo tienes, pero este año obtienes a Baron. Dije, Vince, no era el año que viene. Terminé, eso es todo. Él dijo, bueno, estás atrapado en esto. Así que lo respeté y entendí por qué me habían pasado mucho tiempo construyendo a Baron Corbin y teníamos que tener una pareja. Si quería para continuar por otro año, podría haber obtenido a Cena, pero no quería un año más, sabía que había terminado. ¿Quién opinas que debía haber sido el rival de Corrin Young para su retiro? Déjalo abajo en los comentarios. Veremos un Lacey Evans contra Naomi en un mano a mano. Ambas luchadores han desarrollado una rivalidad en las últimas semanas, donde el universo de WWE ha reaccionado apoyando a Naomi desde las redes sociales. Una rivalidad que para mi gusto no tiene gran relevancia. Mi pronóstico es que gana Naomi o Lacey Evans por trampa. Solo veo una de esas dos opciones. También veremos la continuación de esta historia de Otis y Mandy Rose del Mr. Morning The Bank que había estado desaparecido. Todavía no tenemos alguna pista o algo sobre cuándo va a canjear el maletín. Veremos si lo canjea en SummerSlam y estaremos al pendiente. Pasamos a las luchas por campeonatos. AJ Styles contra Gran Metalik por el campeonato de Intercontinental. Gran Metalik que se ganó su puesto por ganar una Battle 4-Way al Lacey Dorado, Shory G y Drew Gulak la semana pasada. Pienso que este va a ser el combate de la noche. Ambos tienen una gran calidad luchística enorme para que sea un gran combate. Y mi pronóstico es que retiene AJ Styles. No lo veo perdiendo el campeonato de Intercontinental todavía. Y la otra lucha por campeonato. Bayley contra Nicky Cross. Nicky Cross se ganó su oportunidad la semana pasada ganándole a Alexa Bliss. Pienso que va a ser un combate similar a los que hemos visto las semanas pasadas. Y mismo pronóstico, retiene Bayley. No veo que ningún campeón pierda su título el día de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete para que no te pierdas las noticias ni los próximos videos. Gracias por verme y que tengas un buen día.